Historias que nos encontramos y decíamos, caminan hasta 5 kilómetros. Vamos a compartir con ustedes la historia Isabel, una abuela de 70 años que se fue quedando sola, que cuida chanchos, que gana 4.000 pesos por mes, que obviamente eso no le alcanza y que le dan un techo a cambio de cuidar chanchos y cuidar que al dueño del lugar donde vive no le roban ni la leña ni los animales. Compartimos una caminata hacia su puesto con Isabel y esta historia. Isabel, ¿cuántos años viviendo en los cerros, en los puestos? Y 40 años, ya hay 40 años. ¿Tenés 70 desde los 30 que vivís en los puestos? Sí, sí, mi hija tenía 3 años cuando vine. ¿Y caminás 5 kilómetros para venir al merendero a buscar comida? Sí, sí, camino. Y antes más, estaba más lejos antes. ¿Te dijeron que te querían llevar y no quisiste? ¿Estás acostumbrada a caminar? Sí, sí, porque necesito caminar, distraerme. Voy pidiendo a Dios por mi Argentina querida, que no quiero que sufra, no que yo sufrí. Quiero mucho, de acá en los cerros siempre estoy llorando muy fuerte, muy fuerte, porque no quiero que muera más gente, que salga adelante esta Argentina hermosa. Isabel, contame a qué te dedicas vos. A cuidar los chanchos, darles de comer, limpiar, regar muchos árboles tengo que regar, cuido camionadas de leña de mi patrón. Pero me decís que ganás 4.000 pesos por mes. Claro, sí, porque me da 10 billetes marrones de 100 pesos, 10 por semana. O sea que no te alcanza y por eso tenés que venir al comedor. Claro, no alcanza, no alcanza el jabón, todo es caro. ¿De lo que el comedor, qué es lo que más te sirve? ¿La leche, la mercadería? La mercadería, sí, la comidita que dan es útil, porque uno come y sigue trabajando, porque acá no se puede parar, que hay que estar, los chanchos se escapan. Así que hay que regar los árboles, ir a buscar el agua 900 metros más para arriba donde yo vivo. Las mangueras que se las roban a veces, es mucho caminar, pero estoy acostumbrada. Julio, estás muy cerca de la ciudad y, sin embargo, parece que fuese muy tierra adentro. Es otro mundo, ¿no, Elia? Y lo dijo el presidente, lo dijo Alberto Fernández, el COVID de esta pandemia ha servido o ha permitido que pongamos el ojo sobre las tremendas desigualdades que hay en nuestra sociedad. Vos fíjate lo que es la vida de Isabel, viviendo de prestada, porque le den un techo a cambio de cuidar animales y que no roben la leña por 4.000 pesos por mes. Digo, hay muchas cosas que no deberían pasar, ¿no? Pero bueno, están pasando y lo que vos decís, pasan a 5 kilómetros de la ciudad, es muy cerca la ciudad. Son lugares donde no entran los colectivos, no van las ambulancias, va la policía a controlar y nadie más. Esta gente tiene que caminar para todo. Su vida es caminar porque están lejos de todo. Antes se arreglaban con los animales y ahora ya ni eso. Entonces, recordar ese teléfono de ayuda porque vamos a estar muy cerca de esos merenderos, porque evidentemente se viene un agosto complicado, septiembre también, con el virus y con las necesidades de todas estas personas que están cerca de la gente y lejos de todos los derechos. Ahora, ¿sabes qué? No puedo dejar de pensar algo que ya hemos hablado en muchas oportunidades, ¿no? La pandemia puede que haya profundizado situaciones de ya mucha vulnerabilidad, pero la escuchábamos a Isabel al inicio de su testimonio. Ella lleva 40 años viviendo así, 40 años de vulnerabilidad, de olvido del resto de la sociedad para darle una mano, para brindarle asistencia. Por eso y sobre todo en estos lugares no se puede echar la culpa ni a peronistas ni a radicales. Es que esto no es una cuestión. Porque son años y años. Y gobiernos, digo, de todos los colores políticos, que vos fijate que uno no conoce esa zona, no hay yoído por primera vez hoy, y lo hablábamos con Gerardo con el camarógrafo, y así como uno no va, no van los periodistas, no van los medios, no van los políticos, son lugares realmente abandonados. No, fíjate lo que ella te decía, el agua. Tiene que subir un kilómetro para sacar agua de una manguera, se roban las mangueras, se quedan sin agua. Bueno, Juli, la verdad que no hay muchas palabras para describir esta situación. Es una desidia interminable, que lo único que hace es profundizar el dolor de muchísimas personas que viven en esta situación, y que la verdad que uno no se explica por qué ha pasado tanto tiempo y han estado en el olvido. Verdaderamente. A ver, hay algo que sí podemos hacer, que el dolor del otro no nos sea indiferente, y no ser parte de esa desidia, mostrarlo, trabajar con ellos. La Fundación Grupo América también está atento a esto, tienen muchas necesidades, y bueno, ahí estamos nosotros, que podemos ser un puente, y es un honor para nosotros serlo, entre la necesidad y la gente que tiene las cosas, que puede ayudar, así que vamos a estar muy atentos, no solo en este lugar, en muchísimos lugares. La situación está complicada en toda la provincia. Definitivamente, pero vamos a poner algunos puntos sobre la mesa. Hay una tarea de visibilizar, nos estamos ocupando. Hay una tarea de las organizaciones y de la Fundación, de ocuparse también, pero hay una tarea de funcionarios a los que les corresponde, y se les paga para ocuparse de esto. Así que hay que tomar cartas en el asunto. Déjame decirte algo, para no ser injusto, la municipalidad está presente con mucha ayuda social, pero bueno, no alcanza para sacarlos de la pobreza. Solamente acá, estoy hablando de unos 90 puestos, unas 300 familias, pueden ser unas 2.000 personas. Digo, es mucha gente, es muy pobre, y no es tan sencillo sacarlos de la pobreza. Asistencia sí hay, pero obviamente alcanza para mantenerlos en una línea de subsistencia, y nada más. Gracias, Julián. A ustedes, chicos. Hasta luego.